Hace una semana Final Fantasy XIV se actualizó a su última versión 5.1 que incluía la raid de Nier Automata Y ya es hora de hacer un resumen de todo el nuevo contenido que nos ha dejado esta historia Había prometido un lore video, pero la verdad la cantidad de narrativa y secuencias no da para eso Así que prepararía la historia una vez que esté completa para hacer un video narrando todo desde inicio a fin Y por si no sabían o no juegan Final Fantasy XIV, las raids de este tipo están segmentadas en tres partes Siendo esta la primera y tenemos que esperar las siguientes dos grandes actualizaciones del juego para tener la trama completa Por supuesto en el canal estaré actualizando con todo un nuevo detalle una vez tengamos más info de las continuaciones Así que suscríbanse y estén al tanto de los videos Bueno, sin más comencemos el resumen Esta misión la encontramos en las tierras de Comra Lugar habitado por la tribu de enanos que son mayormente conocidos por sus destrezas en la minería Después de resolver un misterioso secreto sobre objetos perdidos Nos introducen a los hermanos Anok y Konok Dos enanos intrépidos que su ambición y curiosidad les han topado con un inmenso sitio de excavación Donde se dice que es como un cementerio de máquinas antiguas Y que está prohibido el paso por la peligrosidad del sitio Pero ya saben que siempre utilizando un poquito de chantaje todo es posible y tenemos acceso al misterioso sitio Rápidamente Anok y Konok y nuestro personaje también se encuentran en la entrada bloqueada Pero si algo aprendimos de los juegos de Zelda es que no hay pared de concreto que resista unos buenos kilos de dinamita para seguir avanzando Unos cuantos pasos más adelante nos encontramos con esta singular escena Donde unos viejos conocidos están atacando sin misericordia a una chica enigmática Nuevamente están las bombas que no sé de dónde carajos se las sacan salvando el día de nuevo Pero eso si lo tomamos en cuenta de que no ser porque la chica es un androide ya la estuviéramos viendo bien chamuscada La chica se presenta como Tupi y de hecho es interesante como en su diálogo de introducción Pareciera que nos iba a decir su número y la designación Así revelándonos a qué se refiere la P dentro de los modelos Yorha Pero por supuesto este primer capítulo solo está para dejarnos preguntas y no respuestas Así que hasta la próxima será Por cierto que está también el rumor de que la P significa Panasonic Por una entrevista que le hicieron a Yoko Taro y donde él afirmó que sí suena bien y tiene sentido Pero vamos este Yoko Taro nos está trolleando por supuesto que no significa Panasonic la P Pero hay teorías interesantes donde dicen que puede ser Power de Poder o Parallel De paralelo así como una referencia a los colores de la Tupi y la Tupi Tupi nos pide ayuda con su misión de detener a las máquinas Pero de nuevo el sitio está bloqueado Ahora ya no está bloqueado ¿Y vieron esa cabeza que salió volando? Llámenme loco pero para mí que es ese Mii ¿Recuerda la primera vez que lo vimos en Automata y como estaba escondido dentro de una cabeza de una máquina? Bueno es mi suposición pero es que si le dieron unos cuantos segundos de atención a esta cabeza por algo será Y con esto finalmente entramos de lleno a la RAID dentro de la fábrica copiada Algo que me llama la atención es que la diferencia de la fábrica que visitamos en Automata con esta Es que en Automata estábamos dentro del complejo atravesando varias plantas una tras otra O por lo menos en eso se enfocaba más Mientras que en esta se está enfocando en mostrarnos la superficie externa de estos complejos industriales A lo largo de la RAID nos acompañan varios OST comenzando de hecho con Song of the Angels para nuestro primer combate El primero con una de las máquinas que ya nos habían mostrado está con los brazos enlongados Hay muchas referencias a mecánicas de Automata dentro de la RAID Entre las más destacables está esta secuencia donde nos estamos trasladando aéreamente con ayuda de los pods Cuando nos deslizamos a lo largo de los tubos de drenaje similar a como lo hacíamos con 2B Y también como los puntos de guardado son los lugares donde nos transferíamos nuestro cuerpo en Automata Ahora llegamos a otro boss de la RAID Donde nos dividen a nuestros equipos para enfocarnos en una de las tres partes de la que consiste esta máquina Todas al mismo tiempo Una vez derrotada nos sumergimos más a fondo en esta fábrica Donde uno de los tanques que ya conocimos el parque de diversiones Nos hace frente mientras protege a una unidad de vuelo Jorja Me gusta que los enemigos a pesar de estar en un juego diferente Utilizan las mismas habilidades y ataques de su juego original Y en realidad esto no termina afectando en nada el gameplay de Final Fantasy XIV Muy bien hecho por el staff del MMO con ese aspecto Habiendo adquirido la unidad de vuelo y derrotando al tanque Ahora nos vemos en las afueras de la fábrica Donde una densa capa de polvo mineral crea un efecto de neblina Un ambiente que de nuevo me recuerda a ese puente que interconectaba las fábricas en el Automata Pero que finalmente fue destruido en nuestra primera batalla con Angels Y que curioso que de nuevo es una máquina tipo Goliath modelo Angels El que nos hará frente en esta parte ¿Será que en esta es la fábrica a la que 2B no pudo acceder en la primera misión que jugamos en Automata? El Angels no da tregua y nuevamente le vamos a desplegar su arsenal de habilidades Un cines de larga distancia, un rayo de energía concentrado y sus brazos aserrados Pero 2B nuestro personaje sale victorioso y accedemos a través de los pasillos de su cuerpo A una plataforma a lo lejos Donde 2B nos advierte que el causante de que las máquinas nos estén atacando Se encuentra esperando para aniquilarnos Y la gran revelación es que el causante es ni más ni menos que 9S Bastante hostil que al parecer ha estado buscando como destruir a 2B ya desde hace un tiempo La gran duda es quien es este 9S Las teorías mas locas de Reddit apuntan a que este sea el que vimos abordando el arca Junto con la conciencia de las máquinas Y apuntando hacia el espacio ¿Será que llegaron al mundo de Eorcea después de este viaje espacial? Aunque también recordemos que 9S fue reiniciado luego del Ending E Según los sucesos del audiodrama ¿Será que este siga activo y ejecutando alguna misión? Si es así, ¿por qué tiene control de las redes de las máquinas y las usa con tanta facilidad? Si bien lo hemos visto hackeando a las máquinas y tomando posesión de algunas Nunca en el juego vimos que podía controlar simultáneamente a muchas máquinas Y menos aún a varias tan poderosas como las tipo Goliath Bueno, su lucha es sin duda una de las más extenuantes de la raid Ya que utiliza una variedad de movimientos y ataques En conjunto con otras máquinas de soporte que llegan a complicarnos aún más el combate Un dato interesante es que se popularizó una pic de Twitter Esta que está acá Donde en esta batalla aparecía un dragón rojo de la nada ¿Dragón rojo? ¿Nier? ¿Drakengard? ¿Angelus eras tú? Luego los desarrolladores han salido a aclarar que en realidad esto es un simple bug Pero qué coincidencia más grande que el bug sea una referencia tan intrincada Yoko Taro te estoy viendo, no me engañas con ese cuentito del bug Luego de derrotar a Nainez Tupi baja la guardia por un momento y es cuando comienza una nueva batalla entre ambos Giorha Nainez hackea una máquina cercana para dispararle a Tupi Y ella evade la mayoría de los ataques y con su destreza logra asestarle un golpe Que hace que el chico caiga de la plataforma dejando esta cara de enojo Que de hecho me recuerda las emociones que mostraba frente a A2 ¿Por qué tanto enojo contra Tupi? Finalmente la androide queda malherida y menciona que otros pueden estar esperando para atacar Y lo mejor es retirarse de momento ¿A qué se refiere con estos otros? Teniendo en cuenta que Nainez era quien controlaba las máquinas y este quedó malherido también No deberían haber más enemigos cercanos a menos que con otros Se refiera a más androides Giorha O a androides del grupo de la resistencia O de pronto tal vez a máquinas más avanzadas como a Adam o Eve Tupi despierta de nuevo y hace otra gran revelación en la historia Ella también es un androide O bueno, revelación para los personajes de Final Fantasy XIV Porque todos ya lo sabíamos en realidad De nuevo menciona que hay otros androides en las cercanías Y que todos están en peligro si descubren el acceso a las ruinas Lo cual me deja con la duda de quiénes serán estos androides Y por qué están tan enfocados en destruir a Tupi Y a todo el que colabore con ella también Tupi ha recibido un grave daño en su sistema Y deja de funcionar poco después de que guía a los enanos y a tu personaje Para encontrar una llave escondida en lo más profundo de la fábrica Con lo cual pueden detener tanto a las máquinas como a los androides Cabe destacar lo interesante de esta frase Porque no sabemos si es que se refiere a que las máquinas y androides Están trabajando en conjunto para destruir a Tupi O son los androides que han hackeado a las máquinas Para obligarles a colaborar así como hizo 9S Los enanos deciden cuidar a Tupi y seguir explorando la fábrica más a fondo En esta ocasión ya que no tenemos a las máquinas molestando a cada paso Podemos ver con más detalles ciertos aspectos del escenario Como por ejemplo esta sección con una gran cantidad de cuerpos de Tupi inactivos Lo cual es una clara referencia a la batalla que tuvo 9S en la torre Y qué está pasando aquí realmente te queda en la mente También a lo largo del escenario tenemos una serie de archivos de texto Con información variada dejada por máquinas y androides Si quieren leerlas en la descripción las dejo traducidas Y un agradecimiento muy especial a César Navarrete Pacheco Que me ha ayudado dejándome las capturas Y también muchos otros detalles que notó al momento de pasar la race Muchas gracias por la colaboración Mientras avanzamos por las diferentes partes de la fábrica Vamos encontrando piezas de un extraño artefacto Que pareciera ser la llave a la que se refería Tupi Y también encontramos y activamos a un pod Que termina llevándonos hacia el malherido e inactivo 9S Que lo normal sería destruirle y evitar el peligro Pero los enanos han decidido llevárselo Para obtener más información de lo que realmente está pasando Nuestras misiones concluyen regresando de nuevo al sitio de excavación Esperando a que el pod analice los datos del artefacto que encontramos Y los hermanos puedan recabar más información Para saber cómo proceder con el pedido de Tupi Y conocer más de las intenciones de 9S Mientras esperamos pacientemente a que continúe en una nueva parte En la próxima actualización del juego Por ahora ese es todo lo que tenemos en Yorha Dark Apocalypse Por supuesto junto con la misión nos han regalado Un sinnúmero de ítems y accesorios los cuales podemos usar Para tener cosas como esta y como esta Hay una gran cantidad de contenido que se viene para los próximos parches Y no dudo que la historia ahora si se expanda mucho más Y nos dé más intriga o más respuestas De todo lo que está pasando Ya que en esta introducción aún se siente que falta demasiado que conocer Estén al pendiente del canal para ver las siguientes partes Y con esto me despido Nos vemos en otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!